San Miguel Arcángel Coronilla de protección y liberación a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel es uno de los seres celestiales con función de protección contra las acciones del maligno, a quien debes encomendarte todos los días con humildad para solicitar su poderosa guía. Muchas personas testifican su directa cercanía con aquellos que lo invocan llenos de verdadera fe. El Arcángel San Miguel promete grandes bendiciones para quienes practiquen la oración, el rosario y la coronilla en su honor. Él promete su eterna protección, la compañía de todos los ángeles y la liberación del purgatorio para todos nuestros familiares y seres queridos. Esta oración tiene mucho poder ante nuestro amado Padre celestial, porque con estas palabras que hoy vamos a repetir, lo adora eternamente en el cielo el Arcángel San Miguel. Coronilla de protección y liberación a San Miguel Arcángel Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera decena Oh Arcángel San Miguel, dulce vencedor de las batallas celestes, piadoso y caritativo cuando la ocasión lo requiere, tú que eres mi ángel tutelar, ante ti el día de hoy, te pido para que intercedas a mi favor por el amor mi alma seca como una flor marchita necesita la dulce paz que sólo el amor puede ofrecer apiádate de mí y guíame por el camino del bien Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Segunda decena Príncipe de la caritativa huestet celestial San Miguel Arcángel defiéndenos en el combate que se libra diariamente contra los principados del mal ven y ayúdame y cúbreme con tus alas protectoras amparadas por la voluntad del Señor aleja de mi presencia toda fuerza maligna y mantén a Satanás lejos de la linde de mi destino Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Tercera Decena Dulce San Miguel Arcángel defiéndenos en plena batalla sé siempre nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas de Satanás con Dios junto a tu lado nos protegerás y por eso el día de hoy levantamos nuestras súplicas tú príncipe de las campañas celestiales por la fuerza del Señor destierra el infierno a Satanás y a los espíritus malévolos que son su compañía aleja al enemigo y guía mis pasos por los senderos de la bienaventuranza Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Cuarta Decena Guerrero celestial que domina con magnificencia a los comandos del Señor Tú que repartes sabiduría y justicia con tu espada y con tu escudo por todo el mundo ante ti acudo el día de hoy amado San Miguel Arcángel para que me ayudes y bendigas a todas las personas que pongo ante ti en este mismo instante mis propósitos no son más que misericordiosos y te pido para ellos muchas bendiciones hasta el final de sus días Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios 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 Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Como Dios como Dios como Dios como Dios ¿Quién como Dios? Pero acepta generosamente el ofrecimiento de mi corazón Acuérdate de que hoy en adelante estoy bajo tu amparo que debes asistirme durante toda la vida Alcánzame el perdón para mis numerosos y graves pecados La gracia de amar a Dios con todo mi corazón a mi muy querido Señor Jesucristo y a mi Madre Santísima Obténme los auxilios necesarios para alcanzar la corona eterna de la gloria Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Dad gloria al Dios de los cielos porque es eterna su misericordia Amén Amén